Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nayeli Uriza y los saludo desde EduLinks. Y les quiero compartir la primera de las descripciones de puestos que es importante para la empresa y es nuestro director comercial. Nuestro director comercial en EduLinks se encarga de llevar a cabo los objetivos planteados de ventas anuales a través de los diferentes programas que tenemos, que son, como ustedes saben, cursos de idiomas, campamentos de verano, educación superior, lo que son programas de años académicos a través de familias e internados. La persona que se encarga de este puesto es alguien que tiene que ser automotivada, es alguien que le gustan las ventas, que le gusta coachar la parte de ventas y, sobre todo, pues tener una planeación estratégica para llegar a los objetivos de manera trimestral y anual. Esta persona también está constantemente en comunicación con director general para ver esos objetivos y está constantemente en comunicación con las escuelas que son nuestros aliados principales en EduLinks. Y, por supuesto, también con el equipo de ventas, ya sea a través de oficinas propias o franquicias. Hacemos siempre una revisión trimestral, semestral y anual a través de nuestros resultados de ventas y nuestras labores de promoción. Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saludo de aquí de EduLinks y les quiero compartir el puesto y la descripción de puesto de los coordinadores, específicamente, en este caso, el coordinador de educación superior. Nosotros, en cada una de nuestras líneas de programas, tenemos una meta anual y, en el caso del coordinador de educación superior, pues tiene una meta respecto a ofrecer y vender ciertos colleges y universidades extranjeras en México. La persona que se encarga de la parte de coordinación de educación superior es alguien graduado, por supuesto, de una universidad, es alguien con habilidades de liderazgo, es alguien que tiene que tener un buen nivel de inglés, porque hay muchas capacitaciones que tienen que ser en inglés y tiene que ser también una persona que busque motivar al equipo de ventas en la inscripción de programas de estudios en el extranjero. Normalmente, esta persona está en constante comunicación con estudiantes, con el equipo de ventas y con escuelas, universidades extranjeras cuando vienen a México o para hacer un plan de promoción. Se hace un objetivo a nivel anual, en el cual se divide de manera trimestral, semestral y anual estos objetivos. Un coordinador de educación superior tiene que dominar los sistemas educativos extranjeros para poderlos empatar con el sistema educativo en México y poder así dar la mejor asesoría. A su vez, ayudar al equipo de ventas en resolución de dudas y apoyo en cierre de ventas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nayel Uriza, te saludo de EduLinks y te quiero compartir el puesto de coordinador de idiomas. El coordinador de idiomas es uno de los puestos principales en EduLinks. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de liderar el equipo de ventas para los programas de idiomas en el extranjero. Como saben, nosotros en EduLinks tenemos una gran variedad de propuestas en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania. Dependiendo el destino es el idioma que se va a ofrecer. Sin embargo, el coordinador de idiomas lo que hace es juntar todos los objetivos que tenemos anuales. Luego hace un plan estratégico junto con dirección general de cómo llegar a estos objetivos. Tener una muy buena relación con nuestras escuelas partner para apoyo de metas y para apoyo de promociones y al mismo tiempo liderar la fuerza de ventas para llegar a estos objetivos. Durante las habilidades que se requieren para este tipo de puestos son habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, de coacheo, de ser automotivado, por supuesto, y a alguien que le guste la parte de la internacionalización, tener un muy buen nivel de inglés y sobre todo que le gusten las ventas. Prácticamente el área de idiomas es una de las áreas más importantes de EduLinks. Es uno de los programas que se venden constantemente todo el año, por lo cual es una de las áreas estratégicas y uno de los puestos estratégicos en EduLinks. Gracias. Impulso Empréndete. Aceleradora de negocios. Cuarta generación.